Atención, usted está por ver una versión resumida de esta aventura Para ver la versión completa de larga duración con toda la data y mapa de rutas Usted debe suscribirse al canal oficial de Súper Sordo de manera gratuita Esto nos ayuda a seguir generando contenido Apreciamos sus comentarios, agradecemos, nos deje like y comparte este video Muchas gracias Salimos de Salta Capital y nos estamos yendo para La Caldera Vamos a hacer el recorrido de las empanadas de La Caldera Es famosa la zona norte de Salta Sobre todo esta parte que estamos sobre la ruta 9 Venir a comer empanadas La gente de Salta Capital se viene hasta Vaqueros o va hasta La Caldera Y es para hacer un circuito de día Salir a la mañana, comes algo Paseas un poco por el río o por el vique Campo Alegre Y a la noche ya te estás volviendo Porque todo en días de calor como hoy Hoy es sábado, está terminando el mercado vaquereño Un lugar que habría que venir a recorrer Es un lugar donde vienen muchos pequeños productores Estamos en la ruta nacional número 9 Arranca en la ciudad autónoma de Buenos Aires Y termina en La Quiaca O empieza en La Quiaca y termina en la ciudad autónoma de Buenos Aires Depende para que la vayan Bueno es uno de los troncales Donde estamos ahora che Estamos en La Calderilla Este es un Es como la precuela de la caldera Si en realidad es un pueblo intermedio Estamos a 4 kilómetros de La Caldera Zona principalmente tabacalera Que tiene algunas atracciones Mucha casa de empanada Y además hay un camping con una pileta Que viene mucha gente los fines de semana Es más que nada de paso digamos Es un lugar de paso Exactamente Y un lugar que se está poblando Mucha gente Se está viniendo a vivir acá Y hay este Mucho loteo nuevo Recapitulemos Salimos de la ciudad de Salta capital Por la ruta número 9 hacia el norte Más o menos a 9 kilómetros de la ciudad de Salta Pasamos por la villa veraniega de Vaqueros Continuando por la misma ruta Llegamos al paraje La Calderilla Aproximadamente 4 kilómetros después Llegamos a La Caldera Que es el punto objetivo A donde vamos a pasar el fin de semana La Caldera es una localidad de la provincia de Salta Que queda a 25 kilómetros del centro de la capital saldeña Inmediatamente que llegamos a La Caldera Nos fuimos al barrio El Durazno Es un barrio que queda a 4 kilómetros del centro del pueblo Ahí viven los Aizama Pantaleón Donde nos invitaron a pasar el fin de semana Y vamos a tomar una cervecita para refrescar Una cervecita enladita Vamos a tomar unas reposeras Para disfrutar del jardín Hermosa casa, la verdad Y por supuesto, brindando A brindar Entonces ahora nos vamos al río Hay un río acá Sí, está el río La Caldera Es un río que... Bueno, La Caldera es como un pueblo lineal Es un pueblo que va en paralelo al río Entonces hay una costanera muy larga Muy linda además Este es el mismo río por el que veníamos Exactamente El que acompaña la ruta Nosotros, bueno Si bien veníamos del lado oeste del río Ahora estamos en lo que se denomina la banda normalmente Estamos en el lado oeste del río Que acompaña contigo a todo el pueblo ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos al río Se escucha el río del agua Un lugar hermoso Sí Fresco Muchísimo Muchísimo cambio de temperatura Sí, hermoso Hermoso Estaba cagado de calor allá Tres grados menos que la ciudad Meter las patas en el agua Igual el agua está súper cristalina Ah, puta Bueno, yo estoy alucinado con el fondo De esos cerros Y la iluminación del sol No Y bueno, sí Tenía que pasar Te tenías que clavar ahí Quedaste Atrapada ¿Qué tal esas patas en la arena? Felices Felices ¿Qué tal se siente? La unión con el campo Felicidad Qué lindo que salís de la ciudad, ¿no? Estamos en el río Estamos llenos de piedra El sol Hermoso Pero Siempre camisa Ridículo Bueno, estamos en la plaza principal de la caldera Allá atrás, como ven Vamos a dar un paseo Y estamos también Justo al frente de la iglesia de la caldera Tiene la particularidad Que como muchas iglesias de la provincia y de América Fueron construidas por los jesuitas, ¿no? En 1590, 1591 Esto era una hacienda Era una hacienda que donada por la Bueno, un otorgamiento por parte de la colonia española Acá había mulares, caballares Que eran parte del camino Que iba del Alto Perú a Buenos Aires Bueno, acá se reabastecían, ¿no? Para seguir el camino Y ahora nos vamos para la plaza Que está justo al frente Bueno, ahora sí estamos en la plaza La plaza principal del pueblo Que es como que históricamente en algún momento dividía, ¿no? Al pueblo a la mitad O sea, tenés toda la parte norte Que llega hasta el camping El Kitilipi Un clásico de los días de la fiesta del estudiante Antes de la primavera Exactamente Yo recuerdo haber venido con la estudiante acá Y es como que todos los años reciben Todos los años Es como una frente Tenés mucha presencia de gente En dos momentos fuertes del año Que uno es el día de la primavera El día del estudiante Y el segundo es para el Festival de la Chicha, ¿no? Tenés esos dos días del Festival de la Chicha De mucha gente acá Y el día del estudiante en el camping Todo eso tranquilo en la zona norte del camping En el Kitilipi Y en el complejo municipal Y después tenés acá en el centro del pueblo En el centro geográfico del pueblo La plaza Donde te decía, mirá O sea, tenés un camino Unas galerías de artesanos Que por la tarde se van a poner a vender cositas ricas Sobre todo gastronómico, ¿no? O sea, hay mucho pan, mermeladas, queso Tenemos también esos típicos borrachos Que andan cantando por ahí Amanecieron Sí, sí, amanecieron por acá Los encontró la mañana, diríamos En la caldera Y están esperando el colectivo para volverse Hemos llegado al Cristo Exactamente El rockstar de la caldera Sí, sí Es un observatorio Tiene un lugar consagrado Para dar misas Para que, bueno, se lleven adelante Todas las actividades religiosas Para las que está previsto el lugar Es un lugar donde la gente viene, ¿no? La gente viene a otra Que está pese lo que hacido En la caldera La gente viene a ver ¿Qué está pese lo que ha pasado? Eso es lo que te debes Es un lugar donde la gente viene Estamos yendo para el dique Campo Alegre Al Campo Alegre A remar a un toque, ¿no? Obviamente respetando la medida de su vida Con su chalequito Y a divertirnos El perviene con zapatos Dique Campo Alegre Atrás ya podrán ver que Martín Aizama está remando El original gaucho acuático ¿Qué onda con este dique? ¿Qué opinás? ¿Por qué no están secos, locos? Y porque le sacan más agua de la que entra Porque lo están matando al dique Literalmente lo están matando Años que no lo veía así tan bajo Cuando se ve el nivel Que hay pastita y de golpe empiezan los árboles Es el nivel max La cota máxima del dique O sea que el agua tendría que llegar hasta donde están los árboles Nosotros tendríamos que estar ahora bajo 10, 15 metros de agua Y está completamente seco ¿Y por qué, che? Porque le sacan mucha agua para Bueno, hay un acueducto que se llama Acueducto Norte, creo que Que toman agua del dique Este, para la ciudad Pero el tema es que le sacan más agua de la que entra en el dique El dique Campo Alegre es un lago artificial Ubicado a 5 kilómetros del pueblo de la caldera Sus aguas están destinadas al regadío de sembrados Y como reserva de agua de la ciudad de Salta Este embalse es perfecto para la práctica de actividades Como la navegación a vela Todo tipo de deportes náuticos Senderismo y la cabalgata por sus alrededores El dique Campo Alegre Lo que faltaba Un gran vaso de Fernet Necesito un... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya terminando la tarde Terminando de pasear Momento de guardar las cosas Y volver a casa ¡Gracias! Ha, 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 ha